Vamos a tomar contacto con Augusto Martinelli, del Centro de Estudios para la Promoción, la Igualdad y la Solidaridad. El CEPI, ni más ni menos, que fue el que dio el puntapié inicial y quien inició toda esta historia, ¿no? Y hace poquito estuvo hablando con nosotros. Que se puso del lado de la gente, y esto lo voy a remarcar, como ayer lo hablábamos con el juez Arias también, los que se pusieron del lado de la gente y consiguieron este primer objetivo que es importante. Martinelli y Walter Casamayo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Walter, ¿cómo andan? Un placer, ¿eh? Bueno, me parece que es por un lado un triunfo de ustedes, pero todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Todavía hay mucho camino por recorrer. Esto técnicamente podríamos decir que terminó un proceso, pero empieza otro. Vamos a tener que estar atentos a las audiencias públicas, vamos a tener que controlar la razonabilidad del criterio. Bueno, una serie de cuestiones más que me parece que nos van a mantener bastante tiempo enfocados en esto. No, claro, y aparte es como el primer tiempo, ¿no? Ahora hay que ir a los vestuarios, acomodar otra vez la historia, porque hay un veintipico por ciento de gente que ya tiene determinada situación, pero claro, queda un setenta y pico que tiene que ver, recién hablábamos con la gente de las federaciones e instituciones aquí en La Plata, que nuclea casi trescientos clubes y clubes de barrios y demás, y la verdad que están muy preocupados. Sí, bueno, en ese aspecto, nosotros hacer, cuando ya estudiábamos un poco más en detalle la sentencia, es una cuestión que nos gustaría contarle al usuario, a las pymes. La corte lo que hizo fue una distinción estrictamente técnica en materia de procesos colectivos. Lo que dejó abierto es que cada pyme, cada club de barrio, cada empresa haga su reclamo individual. No quiere, o sea, los invitó, por decirlo de una forma, ustedes no están afectados en este caso, pero nada obstra que hagan su reclamo individualmente. En ese sentido, es como decías vos, ahora bueno, a retomar el trabajo, porque es justo, me parece, que no se suscriba solamente al usuario del consumidor residencial, sino también pymes, clubes de barrio, etc. Y sí, seguramente. Esto obviamente va de la mano también del tema de la luz, ¿no? Y el tema del agua, ¿esto va a abarcar finalmente los tres servicios? Y a mí me parece que... Va a ir de la mano, ¿no? Me parece que viene de la mano. No quiero, no podría afirmarlo, pero entiendo que viene de la mano. Me parece que sí, se marcó como una línea de directriz. Claro. Y lo que sigue, por lógica, hasta podríamos decirlo, pareciera que viene también en consonancia con esto que se lo salió ayer. Augusto, ¿cómo está? Florencia García Marín te habla. Hola, buen día. Me parece que también es importante, a partir de ahora, arranca una nueva etapa. No sé si arranca todo de cero, porque es imposible que arranque todo de cero. La gente está muy convulsionada, pero sí arranca una nueva etapa. Sería bueno, si podés, contarnos, contarle a la gente, a partir de ahora, qué es lo que tiene que esperar, qué es lo que hace con la factura, al que no le llegó la factura. Bueno, a la gente decirle que por lo pronto la comunicación oficial que ha habido es que se van a generar notas de crédito a favor de cada usuario, de aquel que pagó ya con el aumento, que en definitiva fue un aumento ilegítimamente cobrado. Eso por un lado. Y por otro lado, también invitar a los usuarios, a todos aquellos que tengan intenciones de saber un poco más de esto, a las audiencias públicas, de que se inscriban, de que lean el reglamento, porque es importante que ahora que esta sentencia es tan contundente, la aprovechemos todos, que seamos parte todos. La verdad que a partir de ahora uno imagina que van a tener mucho trabajo por delante, que esto también va a ser un aprendizaje, ¿no? Porque también me da la sensación de que ustedes van a tener la oportunidad, y esto sí que vale mucho, de conocer también al detalle, bueno, dónde fueron a parar, todos los subsidios que se dieron, cómo se manejaron las empresas. O sea, de alguna manera va a trascender a otros ámbitos casi desconocidos por aquel que paga todos los días, ¿no? Sí, sobre todo lo que vemos, una de las cuestiones más importantes de la sentencia tiene que ver con que queda dentro del debate también la extracción del gas en Boca de Pozo, que era como una caja de Pandora que nadie estaba de acuerdo en abrir. Así que en ese sentido me parece que vamos a tener mucha más transparencia y mucha más información de la que teníamos. Bueno, sabemos que estás a mil y obviamente te agradecemos mucho el contacto, Augusto, y vamos a estar seguramente comunicándonos la semana próxima para ver, bueno, cómo sigue esta historia, y la verdad que lo tomamos nosotros también aquí, los platenses, como, no sé si una victoria, pero sí un buen paso que se ha dado en defensa de la gente, del común, que si no tuviera entidades como la de ustedes, evidentemente quedáramos desprotegidos y a merced de cualquier barbaridad, ¿no? Muchas gracias, gracias, de verdad, y bueno, vamos a seguir trabajando, y también es bueno que se pueda dar más estructura, más discusión a estas organizaciones que justamente trabajan de esto, de estar más del lado de la defensa de la parte más débil del contrato que la parte más fuerte. Están invitados al piso cuando quieran, y tenemos una horita como para charlar largo y tendido, así que cuando gusten, se vienen por acá y va a ser un placer recibirlos, ¿eh? Y brindar más gritares, sí. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo, ¿eh? Bueno, el doctor Augusto Martinelli, el abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, el CEPIS, que está, obviamente no le quise robar más tiempo porque todos los medios de comunicación se quieren comunicar con ellos porque han sido, junto al juez Aria, la noticia del día, ¿no? Ellos han sido los responsables de que todo el país, no, la plata, todo el país haya quedado a merced del fallo de la Corte a través de su reclamo primario cuando nadie había hecho nada, cuando muchos jueces miraron para otro lado, y hablo de la ciudad de La Plata, aparecieron ellos, apareció el juez Arias, y a partir de ahí apareció este beneplácito que tenemos los ciudadanos de saber que hay gente que nos defiende. Y esto es muy importante. Un respiro, un respiro para todos sin lugar a dudas. Y también es importante lo que dijo. Es importante que la gente esté participando, que la gente lea... Yo sé que a veces debe ser tedioso leer reglamentos, estar en el detalle, estar... Pero es importante. Y también aquellos que quieran participar de las convocatorias, ya está la fecha, el 12 de septiembre...